saludos hermanos qué bueno que estás ahí nuevamente en tu programa la red charlas católicas para la mente y el espíritu encantado de compartir contigo un tema nuevamente aquí en este espacio hoy tenemos el privilegio de poder conversar de poder analizar un poquito sobre la luz que nosotros llevamos dentro dentro de cada uno de nosotros tenemos una luz y te has puesto a pensar la magnitud de la luz que nosotros tenemos como seres humanos y como hijos de dios muchas veces el ajetreo del día el ajetreo de la vida la sociedad todo ese bullicio allá afuera nos hace que nosotros nos vamos nos vayamos olvidando de quiénes somos y de la luz que tenemos dentro de nosotros que nos ha otorgado el señor vamos a ver qué nos dice la palabra del señor en mateo capítulo 5 versículos del 14 al 16 la palabra la leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro padre que está en los cielos esta palabra que acabamos de ver nos dice y nos recuerda todo ese poder que nosotros tenemos como seres humanos para irradiar esa luz para irradiar ese amor del señor que lo adquirimos cuando somos bautizados nos convertimos en esas personas de luz como nos dice el señor aquí y tú te preguntarás y cómo yo puedo ver esa luz cómo puedo ver esa luz que somos yo no si me si me haces la pregunta me voy a sentir que oye yo no creo que tenga tanta luz quizás pudiera ser tu respuesta porque la mayoría de las veces no somos consciente del valor que tenemos nosotros como seres humanos como hijos de dios y por eso a veces encontramos el término como demasiado grande decir wow yo tengo tanta luz pero vemos acá como nos dice mateo que vosotros sois la luz del mundo nosotros somos la luz del mundo de qué manera nosotros nosotros podemos demostrar que somos esa luz del mundo primero tenemos que saber que la tenemos segundo debemos comenzar a desarrollarla a identificar esa luz esa luz debo identificarla y tener confianza en nosotros mismos ahí comienza el punto principal para nosotros desarrollar y descubrir nuestra luz esa confianza que nosotros tenemos de quien soy y de que soy capaz que la voy adquiriendo a medida que me voy conociendo a medida que me voy reconociendo hijo de dios a medida de que me voy dando cuenta y voy escudriñando de que el señor me hizo perfecto para su gloria y su honra y que esa luz muchas veces se va opacando y por eso quizás no podemos sentir que no nos irradiaríamos esa luz y que esa luz no está en nosotros porque a veces también hacemos el paralelo de cómo me va cómo han sido mis circunstancias cuáles son esas cosas que tengo en la vida que no me que no me que no me agradan y entonces eso me hace sentir que yo voy perdiendo esa luz pero es importante que sepas que independientemente de mis miedos independientemente de mis angustias independientemente de lo que yo haya vivido o de lo que hayas vivido eso no debe opacar esa luz esa luz está ahí lo que pasa que esas situaciones las van opacando pero debemos darnos cuenta y tener siempre pendiente de que esa luz aflore y cómo va a aflorar esa luz como te decía anteriormente sabiendo que ningún ser humano es mejor que otro que todos somos iguales y que aunque en algún momento determinado alguien pueda tener una posición económica en mejores condiciones económica mejor de alguna estatus social pero eso no te elimina eso no te opaca eso no tiene nada que ver con quien tú eres pero cómo lo vas a cómo lo vas a descubrir descubriéndote tú mismo y descubriendo esa relación que hay con el señor descubriendo tu relación con el señor también podemos ver cómo se desarrolla la confianza en nuestra luz la base de un camino enriquecedor en la palabra y en el desarrollo de nuestra vida y tenemos la capacidad de confiar en nosotros mismos cuando yo confío en mí cuando yo veo mis luces eso me lleva hacia adelante eso me hace crecer y eso hace que yo vaya incrementando la confianza en mí mismo y la confianza en esa luz que yo tengo ¿qué pasa con la luz cuando yo no le permito que salga? cuando yo no la desarrollo cuando yo no soy consciente de que tengo esa luz esa luz comienza a opacarse comienza a opacarse y comienzas a sentirte que eres menos que no te quieren que otros tienen otras cosas que tú quisieras tener que otros son privilegiados que el señor se ha olvidado de ti todos esos pensamientos afloran cuando nos desvirtuamos de la realidad cuando no somos conscientes de que esa luz que el señor puso en nosotros nos va a ir dando la guía para nosotros ir creciendo avanzando y siendo luz para los demás tenemos por acá en Efesios 8 5-8 nos dice porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora soy luz en el señor andad como hijos de la luz esto significa que al aceptar a Jesús en nuestras vidas nos convertimos en hijo de la luz porque el señor es luz ya nos dice aquí Efesios porque en otro tiempo erais tinieblas si yo dedico mi vida a honrar al señor si yo tomo la decisión de seguirle de amarle eso nos va a decir a nosotros y nos va a ayudar a poder descubrir esa luz que llevamos dentro también vemos aquí en Efesios 8 que nos dice andad como hijos de la luz esto significa que al aceptar a Cristo en nuestras vidas nos convertimos en hijos de la luz llamado a vivir de manera que refleje esa transformación debemos ya ser otra persona cuando ya nosotros aceptamos al señor y dejamos esa vida anterior atrás entonces comenzamos a tener una vida de luz una vida que nos va a llevar a convertirnos en esos seres humanos que las demás personas quieran estar al lado nuestro porque nuestra luz la vamos reflejando en nuestro día a día y según la vamos reflejando la luz se va desarrollando y cómo puedes hacerlo dedica un tiempito en la mañana o en la noche para ver cuáles fueron tus logros del día o cuáles son esos esos logros que tú has tenido eso te puede ayudar para darte esa gasolina para darte ese combustible para darte ese empuje para seguir haciéndolo mejor nosotros tenemos muchos desafíos para poder ser luz ahora en este tiempo que estamos viviendo pero esto no debe ser un obstáculo para nosotros brillar como cristianos como seres humanos cuando hablamos de desafíos me refiero a que ser luz significa muchas veces ir contra la corriente vivir de una manera diferente y tenemos diferentes escenarios en nuestras vidas donde podemos demostrar que somos personas de llevar luz a nuestro alrededor por ejemplo en el tránsito si alguien de una manera imprudente se nos cruza o hace alguna falta nosotros tomarlo con calma no responder de la manera que quizás a veces respondemos no reaccionar de la manera que muchas veces reaccionamos sino tomarlo con tranquilidad y paz eso las personas que están a nuestro lado las personas que están a nuestro alrededor ven nuestra actitud y nosotros con eso estamos fomentando una mejor manera de manejar esa situación otra área donde nosotros podemos también demostrar que somos luz es en nuestro trabajo ¿de qué manera? trabajando de manera ética siendo una persona un referente de buen empleado o de buen líder de buen compañero de trabajo ayudando a los demás siendo abierto proactivo tener pensamientos y actitudes positivas ante las situaciones que se presentan porque a veces somos negativos y solamente vemos quejas solamente vemos oscuridad entonces si nosotros reaccionamos de esta manera de una manera positiva de una manera abierta esto va a ir dando luz a los que están a nuestro alrededor y vamos a hacer a contagiar a los demás con nuestra forma de ser y vamos a llevar paz porque donde está la luz está la paz en otra otra forma de nosotros ser luz es otorgando perdón alguna persona que no haya ofendido alguna persona que nos haya dañado liberarnos y otorgarle el perdón a esa persona eso los demás lo ven y cuando nosotros actuamos con luz es para como dice la palabra iluminar todo nuestro alrededor iluminar a las personas que están a nuestro lado o el que nos vea donde quiera que estemos otro escenario importante donde debemos ser luz y que podemos actuar como personas llenas de luz y de paz es en nuestra familia con nuestras parejas con nuestros hijos con los que están a nuestro alrededor siendo pacientes comprensivos poniéndonos en el lugar de las demás personas esto nos ayuda a hacer luz no reaccionando de la manera que muchas veces quizás las personas esperan que reaccionemos ante cualquier estímulo ante cualquier situación que se haya presentado eso también es parte de nuestra forma de actuar donde nosotros vayamos iluminando donde quiera que vamos en la iglesia dándonos como persona poniendo nuestro talento al servicio del Señor reaccionando de una manera calmada tranquila ante algunas situaciones que se presentan en esa en esos escenarios y todo eso es parte de lo que nosotros vamos a ir demostrando de la manera que vamos a ir haciendo ver y de la manera que vamos a ir iluminando a los demás no necesariamente tienen que ser grandes cosas grandes actos grandes obras es lo que nos va a dar luz no en el día a día en ese diario vivir nosotros vamos viendo como nosotros podemos ir cambiando como podemos ir transformándonos en ese ejercicio diario de cubrir la palabra de Dios llevar la palabra de Dios en nuestra área de trabajo en nuestra casa que cuando las personas nos vean se sientan a gusto se sientan cómodos hay personas que muchas veces le dicen tú irradia paz eso es luz porque ser luz no necesariamente significa que yo tenga que destacarme en un en un área específica que tenga que ser un profesional muy afamado eso no necesariamente es luz luz es cuando nos damos a nosotros cuando reflejamos el carácter de Cristo en nuestro día a día cuando somos entes de paz cuando vemos a la otra persona como nuestro hermano todo eso es lo que nos va diciendo a nosotros que estamos caminando en la luz a veces no tenemos muy claro de qué manera podemos ser luz pero tenemos una guía la palabra vamos a la palabra y ahí encontramos muchas maneras de cómo nosotros podemos ser luz imitando a Jesús que es nuestro referente de luz también parte de lo que nos ayuda a convertirnos en seres de luz es cuando nosotros nos convertimos en esa persona que los demás quieren estar ese referente a seguir cuando nos convertimos en esa persona que si alguien necesita un consejo alguien necesita un apoyo alguien necesita una ayuda tú seas la persona en quien piensen ya sea para dar una palabra de aliento para acompañar a alguien en un momento determinado para orientar a alguna persona pero para esto nosotros debemos irnos preparando ir trabajando nuestro ser trabajándonos como persona estar pendiente de nosotros mismos a veces las personas nos dan ese feedback nos dicen no porque tú eres de esta manera o tú eres de esta otra y si nosotros no estamos de acuerdo con esa opinión que tienen de nosotros lo que hacemos es que lo desechamos y a veces hasta nos incomodamos pero esas personas que están a nuestro alrededor son nuestro espejo que nos van diciendo y son nuestros maestros que nos van llevando hacia donde debemos ir y muchas veces lo que hacemos es que lo sacamos inclusive de nuestras vidas y no ponemos atención en eso que nos pudieran estar diciendo entonces esa auto reflexión ese autoconocimiento y ser auto reflexivo y tener conocimiento de quién eres de cuál es tu identidad eso no significa que eres arrogante o que te crees más que los demás no tener conciencia de quién eres tener conciencia de tus valores es importante también que lo veamos porque tenemos acá en la palabra que nos dice que nosotros también necesitamos bueno en Filipenses capítulo 2 15 nos anima a ser irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo esto nos va diciendo a nosotros que nos anima a ser irreprochables y sencillos ser sencillos cuando somos sencillos somos humilde y el hecho de que yo reconozca los dones que tengo o que tú reconozcas tus dones eso no significa que tienes que faltarle a la humildad siendo sencillo lo podemos reconocer abrirnos a la palabra de Dios que es quien nos va dando ese guía quien nos va diciendo ese Espíritu Santo que es el que nos va diciendo a nosotros si vamos bien en el camino o no ese es nuestro guía el Señor nos dejó para que Él sea nuestro guía en ese camino en ese caminar hacia esa tierra prometida hacia convertirnos en ese en ese ser entregado a la palabra entregado al Señor entregado a los hermanos y siendo luz en medio del camino es que lo vamos a lograr teniendo presente que el Señor nos puso acá para que nosotros guiemos a los demás pero no podemos ser guías ciegos como dice la palabra tenemos que tomarnos nuestro tiempo para prepararnos porque la vida cristiana es un camino es un camino donde nos vamos a encontrar con diferentes situaciones pero si nosotros tomamos esa decisión firme de que soy luz y lo creo que soy sal y luz del mundo yo voy a aportar yo me voy a dar yo voy a entregarme yo voy a estar pendiente a los demás voy a estar pendiente a cómo es mi caminar en la viña del Señor a cuáles son las necesidades que tienen nuestros hermanos a cómo debo capacitarme a que debo estar siempre de la mano del Señor y siempre con nuestra palabra cercana actuando de acuerdo a esa palabra por eso yo te invito a que tomes un tiempecito y revises está siendo luz en medio de de esta sociedad en medio de tu familia en tu trabajo eres una persona de luz o estás llevando oscuridad estás perdonando como debes hacerlo estás mirando a los demás estás siendo empático con los demás estás teniendo esa conexión emocional porque eso es lo que te va a decir a ti si eres luz o no lo eres si estás más cerca de ser una persona con esa luz que te dio el Señor o no te invito a hacer esa reflexión y pedirle al Señor que te permita que tu luz irradie que irradie hacia los demás para que en ese momento que se necesite a alguien lleno de luz esa persona seas tú que el Señor te ilumine en tu camino te llene de paz y te permita irradiar esa luz que llevas dentro Dios te bendiga